¡Vamos, vamos, 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 argentinos! Muy, pero muy buenos días. Hoy arrancamos aún en feriado. Estamos acá siempre listos para hablar de salud y también en un feriado muy particular porque justamente se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Y hoy más que nunca la soberanía en materia sanitaria es algo que quizás muchas veces no lo analizamos. Pero es tan, tan importante para garantizar derechos, para garantizar inclusión, pero sobre todo en estos procesos y etapas donde estamos preparándonos para lo que viene, que es la vacuna. La soberanía, les aseguro, va a ser un tema absolutamente esencial y trascendental. Bueno, arrancamos este Quédate en Casa Salud, 30 minutos a pura información de salud. Mi nombre es Nati Paratori y vamos a estar hoy arrancándolo, conectándonos con dos referentes de, por supuesto, dos países muy importantes en la escena mundial. Estoy hablando de España y Estados Unidos. Tenemos la suerte de estar en contacto con dos colegas que nos van a ayudar a comprender un poco el mapa general de la humanidad, les diría, porque lo que sucede en Argentina también sucede en distintas partes del mundo. En este caso estamos conectados ya desde España, Barcelona, con Francisco, que está desde aquel lugar tan entrañable para nosotros, y con Edgar Zuniga de Utah, justamente en Estados Unidos. ¿Cómo les va a ambos? Francisco, Edgar, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Buen día, buenos días. Sí. Bueno, arrancamos, Francisco, les agradezco a los dos, pero Francisco, vos que estás en Barcelona con noticias que ya nos han llegado y que muy pronto, en las próximas horas, posiblemente se anuncie el inicio de la vacunación. ¿Cómo es el panorama en este momento? Exactamente, Nati. La última novedad con respecto a la pandemia es esa. El gobierno español, luego de reunirse hoy con la Junta de Ministros, va a lanzar el día de mañana el plan de vacunación de cara al 2021. Estamos hablando de las primeras semanas de enero, que será aproximadamente de una dosis de las 1.200 millones que ha lanzado la Unión Europea. España se ha reservado el 10%, con lo cual aproximadamente con 120 millones de dosis a lo largo y a lo ancho de todo el país español, van a estar pensando a lanzarlas a partir de la semana de enero. Las primeras personas que se harán beneficiosas de lo que es la vacuna serán el personal sanitario, obviamente también las personas mayores, estamos hablando de gente con un riesgo muchísimo mayor, y también el personal de primeras necesidades que está trabajando. Así que con lo cual, de momento, esa es la primera novedad, y también las novedades en cuanto a la dinámica de lo que va a ser la vacuna en las próximas semanas. Sumamente importante. Ahora, del otro lado, en otro continente, en este caso en Estados Unidos, también está Edgar, y es muy importante que podamos compartir las escenas, que parecen similares, pero que también tienen sus diferencias. Edgar, ¿cómo te va? Muy buenos días. Para vos, allá todavía de noche, te agradecemos el sacrificio, pero queríamos que nos cuentes cómo es la situación en Estados Unidos, en Utah, en este momento, esencialmente, también con esta expectativa que se habla, nos decía recién Francisco, en España, a partir de la primera semana de enero, pero ustedes estarían un poco más adelantados. Correcto, buen día, con gusto acompañarlos. Pues sí, acá en Estados Unidos es un panorama complejo. Este mes de noviembre ha sido el mes con más infecciones, un cuarto de todas las infecciones de coronavirus en este país ocurrieron en el mes de noviembre. Ya vamos por más de 12 millones de infecciones y se espera que 50 millones de estadounidenses viajen esta semana para estar con sus familias el Día de Acción de Gracias, que es un feriado muy importante acá, a pesar de que la entidad de salud pública, los CDC, han recomendado a los estadounidenses de no viajar. Se espera que puedan recibir algunas 20 millones de personas la vacuna antes del fin de año, es decir, en las próximas semanas, lo cual es muy buena noticia. Pero sí, al igual que España, sería solamente para personas que trabajan en hospitales y también personas, por ejemplo, que residen en centros para ancianos, es decir, las personas en más alto riesgo. No se espera que se pueda dar a toda la población como hasta abril o hasta julio. Y un poco este panorama que ambos nos presentan tiene que ver y mucho con lo que también sucede en Argentina. Ahora, Francisco, en España, los españoles, ¿cómo manejan su ansiedad? Porque todos, ahora viene la carrera de ver quién se vacuna, sabiendo que la gran mayoría no se va a poder vacunar en la primera etapa. Bueno, el presidente Pedro Sánchez ha sido muy claro que este plan de vacunación va a llevar por lo menos mínimamente todo el primer semestre del 2021, ¿no? Al menos ya hay una idea clara, ya hay un plan. Y, bueno, un poquito hablando con la gente aquí en la calle, ¿no? Uno tiene contacto diario. Sí que es verdad que ha traído muchísima tranquilidad en un momento bastante complicado. Recordemos que estamos en el segundo pico nosotros, transitando lo que es el comienzo del invierno. Y, digamos, por lo menos esta novedad en cuanto al clima social ha traído muchísima tranquilidad, más que nada a lo que es la gente mayor, a los que son padres de familia, gente de muchísimo riesgo. Realmente se ha sentido aliviada. También de cara a lo que es, por ejemplo, los futuros planes de traslado para las fiestas, digamos, navideñas. Que, bueno, un poquito lo que comentaba Edgar. Edgar, también es similar a que la gente se traslada mucho y ya con, por lo menos, tener la idea de que va a haber vacunas, de cara a lo que es las fiestas, trae muchísima tranquilidad también y esperemos que pueda cumplirse lo más rápido posible. Claro, es una parte. Pero también, Edgar, vos nos mencionabas que ahora viene un fin de semana donde la gente se moviliza, donde la lógica a las autoridades sanitarias los alarma, porque realmente hoy por hoy no está inmunizada la gran mayoría de la sociedad y tienen índices muy altos de contagio. ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué percepción tenés vos en el día a día cuando charlas con la gente? ¿Qué mirada hay respecto a este virus que es invisible y que, por supuesto, hay una predisposición a muchas veces negar, otras veces sentir que no va a pasar nada? Es muy complejo la cuestión y traspasa, evidentemente, las cuestiones culturales. Claro, bueno, como dicen que es un enemigo invisible. Para mucha gente como que no ven el peligro que presenta el coronavirus, no conocen a gente que se ha enfermado, gente que haya muerto. Entonces, hay algunos que andan sin barbijos. También depende mucho de los estados. Hay muchos estados, por ejemplo, de tendencia republicana donde no se exige el barbijo. Por ejemplo, South Dakota, que es el estado ahora con más casos. En South Dakota, Dakota del Sur, más personas dan positivo a la prueba que negativo. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda que si la tasa de positividad es mayor al 5%, que se debe cerrar la economía o la ciudad del estado por dos semanas. Acá en Estados Unidos, 44 de los 50 estados tienen tasas de positividad mucho mayor del 5%. Acá en Utah, donde estoy yo, está más o menos al 23%. Y claro, y todo sigue igual, lamentablemente. Bueno, gracias a Dios, la vacuna está así llegando. Ahora, para cerrar con ambos, ¿no? En España, Francisco, las vacunas se ha hecho alianza con distintos laboratorios. No es una única línea de trabajo que tienen los gobiernos, ¿no? Exactamente, Nati, como te comentaba, la Unión Europea ha firmado contratos con 5 de los proveedores, 5 empresas, bueno, de las más internacionales y las más conocidas que nosotros hemos investigado. Pfizer es una de ellas, también Moderna, que es la estadounidense. Muchísimas, muchísimas empresas que han empezado a trabajar y que han conseguido, mediante contrato, vender esta cantidad de vacunas a lo largo de todo el mundo. Precisamente lo que es la Unión Europea, como te digo, sin compresas van a proveer las vacunas, que en principio en España llegarían por cantidad de 120 millones de dosis, una cantidad muy, muy importante, que reiteramos, va a ser brindada en el plan de vacunación, que se apruebe mañana o que se difunda mañana por parte del presidente, a lo largo de todo el 2021, al menos en el primer semestre. Para todos. Sabemos si es obligatoria, Edgar, en Estados Unidos la vacuna contra el COVID, después Francisco nos cuenta y finalmente, Edgar, decinos cuál es tu panorama, tu visión respecto a dónde estamos hoy parados frente al COVID en Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, no es obligatorio y no sería obligatorio en este país. Preocupa que hay un segmento de la población estadounidense que teme la vacuna, que no está seguro si la vacuna es segura. Sabemos que ambas vacunas de Pfizer y Moderna son 95% más seguros y eficaces. Así que, bueno, el panorama es complicado. Es complicado porque 50 millones de estadounidenses van a viajar. Se cree que si solo al 1% le dan infección, son 500 mil nuevas infecciones. Estamos entrando al invierno, quiere decir que la gente se está aglomerando dentro de las casas, no afuera, entonces eso preocupa mucho. Pero digamos que la buena noticia al lado de la vacuna es que el medicamento que le dieron al presidente Trump, Regeneron, ahora está disponible a partir del sábado, ya está disponible para las personas en más alto riesgo. Cuando se infecten, se les puede dar entre los tres o cuatro días luego de dar positivo. Y eso es una buena noticia porque puede ayudar a las personas más enfermas. Pero pienso que los próximos meses van a ser complicados porque seguramente, tristemente, miles más van a morir y muchos más van a pasar por esta infección. Pero bueno, estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Bueno, les propongo a ambos, Francisco y Edgar, cada uno de estos lugares tan referenciales, porque todo el tiempo estamos viendo qué pasa en distintas partes del mundo, que nos contactemos pronto, quizás en los próximos días, para ver cómo se avanza con esto. Y también las similitudes, fíjense que hablamos de países tan disímiles, pero que en algún punto tienen tantas coincidencias, el europeo, el latino y el estadounidense. En definitiva, lo que nos queda claro es que este COVID, lo único que nos vino a decir es que la humanidad, más allá de la cuestión geográfica, es lo que nos unifica a todos en este universo. Así que bueno, un gran desafío poder entenderlo y comprenderlo. Un abrazo para ambos, Francisco, en ese paisaje tan hermoso y característico de Barcelona. Y a vos, Edgar, desde Utah. Abrazo para ambos. Un abrazo, Nati. Gracias. Un abrazo, Nati. Adiós. Adiós, adiós, adiós.